y lo que os decía que igual me estoy enrollando un poco pero realmente es que me tiene preocupada es que ayer pues te vas a recogerle al cole ese comportamiento que tienes un poco buenos días voy a hacer un café porque vienen curvas es que como sois como mis amigas y mis amigos pues os tengo que contar una cosa bueno os tengo que contar una cosa no me voy a remontar vale hasta que os cuente la cosa me voy a remontar a una historia que os voy a contar tremenda así que preparaos yo por si acaso me voy a hacer un café vale y ahora ya os cuento así con el cafecito a ver si me pasa un poquitín porque de verdad que tengo un come come un come come de madre de madre que es lógico y normal pero tengo come come chicas os acordáis ay me toca hacer café bueno os acordáis que que hace un tiempo hice un vídeo con oscar no me acuerdo cuando fue que hablábamos de hiperactividad porque ya sabéis que aquí todo el mundo por menos de nada te diagnostica cualquier cosa como en españa del tiempo y de medicina todo el mundo opina pues en cuanto que dice cualquier cosa todo el mundo opina todo el mundo pues este niño va a ser esto y tal tal y os acordáis que os dijimos joder están diciendo de hiperactividad nosotros no creemos que oscar tenga hiperactividad pero siempre os he dicho que oscar es un niño muy especial bueno que ya dije una vez que los inicios de oscar tampoco fueron nada idílicos no que el pobre también hoy tuvo que sufrir lo suyo y tal pero bueno tampoco creo que eso fuera lo que hay que tiro el café lo que marcara su carácter creo que oscar tiene un carácter muy marcado desde que nació fijaos como será que sebas y yo siempre recordamos que con seis meses ni siquiera tenía seis meses sebas y yo nos fuimos tres o cuatro días a esquiar vale y fue la primera vez que lo dejamos con mis padres en plan tres o cuatro días que nos fuimos a esquiar y tal recuerdo que cuando volvimos justo ese mismo día él cumplía seis meses vale que eran el puente de diciembre nos castigó os podéis creer que con seis meses nos castigaba cuando llegamos que estaba enfadado de que de que había llevado tres o cuatro días que no había estado con papá y mamá y recuerdo que íbamos a darle un beso y nos giraba la cara y sebas y yo nos sentimos fatal incluso hasta mis padres decían por eso se está castigando 16 meses como puede darse cuenta con seis meses claro que se dan cuenta pero por supuesto que se dan cuenta y nos castigó y nos castigó y luego a lo mejor cada fin de semana que le dejamos porque es casi que se ha quedado bastante con mis padres yo siempre he dicho que oscara ha sido terapia tanto para nosotros como para mis padres y bueno me han demandado y me demandan hoy mis padres y mi hermana me demandan quedarse con los niños por por ellos porque ellos trabajan y los fines de semana quieren estar con ellos y oye pues a nosotros de vez en cuando desde que han nacido Héctor ha sido un poquito más complicado pero bueno de vez en cuando se los quedan no nos castigaba no nos quería dar besos no quería estar con nosotros nos quitaba la cara no estaba o sea súper súper listo y súper marcado desde el principio y bueno ya lo he contado alguna vez pero a mí cuando tuve a Héctor mi empresa se disolvió cuando la compró otra empresa y bueno pues yo me quedé en el paro entonces pues decidí no trabajar cuando tuve a Héctor no cuando tuve a Óscar y entonces decidí no trabajar bueno durante el primer año y tal decidí no trabajar justo en el primer año cuando Óscar cumplió el primer año me quedé embarazada que fue el aborto que tuve con lo cual no tampoco trabajaba ni nada y al poquito en septiembre o octubre me volví a quedar embarazada de Héctor entonces yo he estado hasta los dos años que nació Héctor hasta los dos años de Óscar que nació Héctor he estado con Óscar pero es que he estado y he estado haciendo un montón de cosas yo le he llevado a la bebeteca empezamos en la bebeteca con nueve meses con nueve meses empezamos matronatación también de la bebeteca pasamos a la pequeteca y al siguiente año y el siguiente año le llevaba por la mañana lunes y miércoles a pequeteca martes y jueves por la tarde a otra pequeteca a jugar a otra a hacer actividades con niños y tal o sea siempre yo con él la natación también le he llevado un montón de tiempo me metía yo con él me acuerdo que cuando me quedé embarazada me costaba horrores meterme con él en la piscina porque es que me agotaba o sea quiero decir que es un niño con el que hemos hecho muchas cosas que no es que digas claro Jolín es que yo que sé en vez que es un niño que le han criado los abuelos ¿qué quieres ahora? ¿qué quieres tal? pero yo siempre he notado que siempre es pues mucho menos cariñoso muy independiente enseguida ha ido mostrando rasgos de aprendizaje súper rápido ¿no? y recuerdo que la primera profesora que él tuvo me lo dijo me dijo dice este niño dice dice sabía sabía los colores sabía los números sabía tal era como muy temprano para conocer toda la gama de colores para conocer los números para conocer un montón de cosas que él ya conocía y me dijo Jolín pues apunta unas maneras tal bueno pues me lo han dicho tres personas más me han dicho tres personas más que el niño tiene comportamientos y actitudes y maneras de hablar y maneras de tal como de más avanzado ¿vale? como que apunta altas capacidades lo cierto es que se va así yo un día nos metemos en internet y estuvimos leyendo y si es cierto que cubre mucho de los hitos que pone de niños con altas capacidades pero bueno lo que os digo todo el mundo diagnostica ahora todo el mundo sabemos de todo que si hiperactividad, que si hay taja capacidades, que si no hay cuantos que si ¿cómo se llama? que ya está con apego que si en fin, que yo que sé que al final todo el mundo sabemos de todo ¿no? total que me enrollo que estamos esperando a los cuatro años para hacerle las pruebas de las altas capacidades que la verdad es que para mí no es tan significativo ¿vale? pero no sé si os acordáis que en el anterior vídeo creo o en el anterior, no sé si en este anterior o en el anterior vale, uno o dos para adelante os decía que Oscar volvía a estar un poco así raro no sé, es un niño que demanda más atención que niño que suele demandar de tres años vaya, para hacernos una idea el caso es que lleva un tiempo súper descolocado no sé, pues lo típico de, ah bueno pues es que se da porque han llegado navidades que encima la navidad estuvo, se va a vacaciones, estuvimos ahí como mucho tiempo tal y como que se trastorna luego la vuelta al cole, como que, ah claro, la vuelta al cole después de las vacaciones como que tal, pero es que está súper irastible, súper agresivo está todo el rato como dando golpes a cosas como todo el rato como, ah, ah que de hecho él dice que es un robot digo, no me gusta la cara del robot y luego que es, ah, soy un dinosaurio digo, que no me gusta la cara de los dinosaurios pues es que este ya está todo el rato en cuanto que llega Héctor de verdad que un día le va a hacer daño o sea, nos preocupa porque realmente o sea, creemos que un día que de hecho él lo tira o sea, lo tira muchas veces y luego va y, perdón Héctor, y le da un beso y me dice, mamá, le he dado un beso digo, ya, pero es que no tienes que tirarle que es que es muy pequeño y no vas a hacer daño va todo el rato como a lo bruto muy, muy, como mucha demasiada energía y demasiada agresividad a ver, es que no quiero parecer espesa pero es que en realidad me cuesta explicar qué es lo que le pasa a Óscar porque es que nos cuesta saber qué es lo que le pasa a Óscar no sabemos qué es lo que le pasa lo que sí que nos pasa a nosotros es que nos genera una sensación de de que lo estás haciendo mal ¿no? de que te da la sensación de que lo estás haciendo mal de decir, jolín, es que algo estoy haciendo mal que este niño está irascible muy agresivo ¿no? muy, muy tal pero llega un momento en el que se sube tanto, 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 tanto de vueltas que a mí no me vale el Óscar, ven, cariño mira, es que no puede o que tira a su hermano y le hace daño llega un momento en el que dices es que no puedo todo el rato ya le he dicho diez veces Óscar, cariño es que no puedes tirar a tu hermano que es que le vas a hacer daño y tal porque es que en realidad le hace daño en realidad o sea, es que ayer o antes de ayer nos lo encontramos en este armario que les encanta meterse en este armario aquí que está vacío igual el error es tenerlo vacío ¿vale? y a Óscar, a Héctor Héctor ha aprendido abrirlo y meterse dentro del armario pues Óscar encerrando y el otro que quería salir y ¿qué pasa aquí? ¿pasa aquí? y encerrándolo en el armario y el otro día tuvimos un cumpleaños el viernes pasado fatal pero fatal o sea vinieron unas animadoras y ni era capaz de sentarse de lo nervioso que estaba todo el rato era acoso y derribo contra Héctor si Héctor cogía un globo iba y se lo quitaba Héctor cogía un tal y se lo quitaba a lo mejor Héctor estaba intentando pues andar dar sus pasos y llegaba y hacía ¡ah! o sea como súper histérico muy histérico y cuando llegamos aquí le dije a Óscar digo dile a papá como te has portado me ha portado mal digo es que se ha portado muy mal digo es que ya para irnos estaba Héctor que un amiguito no quería un trozo de tarta y Héctor se había un trozo de tarta que no veas y estaba él solo en el suelo Héctor cogiendo su trozo de tarta no que esta tarta es de Dani digo pero déjale que Dani ya no quiere tarta digo y está comiéndosela a tu hermano bueno pues cogió y la volcó se la puso en el suelo dijo no es de Dani y se fue digo pero y claro yo hablando con mi padre y con mi madre que me preocupa mucho este tema me decía mi padre pero Oscar no es un niño malo digo no es malo digo pero que te parece lo que hizo con lo de la tarta parece que eso son cosas de niño vale pero ahora tiene 3 años si lo hace con 6 me parece que es de niño malo o sea es de decir a ver como puedo joder a mi hermano como puedo todo el rato si tiene un juguete tal o sea muy bruto muy histérico muy nervioso muy total que estamos descolocados estamos súper descolocados y yo ando preocupada toda la noche dándole vueltas de decir algo estamos haciendo mal o sea no sé qué es lo que estamos haciendo mal mira que el otro día hablaba yo del tema de las rutinas y dije bueno pues venga voy a hacer una cosa en vez de que mi padre se quede con Oscar y yo irme con Héctor que se lleve mi padre a Héctor al fisio y me voy yo con Oscar a la compra ¿vale? digo ya si estamos él y yo no se queda con el abuelo tal no sé qué se portó en la compra súper bien de verdad como un niño mayor o sea súper calmado ya no que se porte bien de tal sino calmado o sea tranquilo pues vamos Oscar venga cogemos estas galletas pues venga pues coge como súper cooperativo conmigo y tal fue llegar a casa digo pero qué te pasa digo pero si es que no has hecho eso en toda la tarde tú es que has sido llegar a casa ver al abuelo ver a Héctor y tal y ya digo pero ¿por qué haces eso? ¿por qué tienes que ir a molestar todo el rato a tu hermano? ¿por qué? y yo intento dialogar con él pero llega un momento en el que se pasa tanto de vueltas que solamente me sirve el Oscar y ya hace así vale lo siento mamá digo pero es que va como encrechendo 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 y tienes que pararle y lo que os decía que igual me estoy enrollando un poco pero realmente es que me tiene preocupada es que ayer pues se vas a recogerle al cole y y le dijo la profe a Sebas ¿le notáis más nervioso de lo normal? y dijo Sebas jolines sí es que yo es que le noto nervioso no atiende a nada dice es que le pongo una peli no atiende tal está como muy tal dice es que está histérico dice vamos a tener que vigilarlo y vamos a tener que mirarle dice ir tal dice porque si no vamos a tener que hacer una tutoría dice porque está histérico dice ha sido volver de vacaciones de navidad y está histérico el lunes cuando salió de inglés me lo dijo el profe mi hijo el profe fatal dice hoy fatal justo coincide que esta semana el profe de inglés me lo ha dicho el lunes ayer nos lo dijo la profesora su profesora en fin que yo que sé que me tiene preocupada chicas que me tiene como que no sé que estoy todo el rato dándole vueltas de decir que puedo hacer que hay algo que estoy haciendo mal incluso hasta llamé a mi madre y mi hijo a mi madre Jolín me dejas preocupada porque claro nunca me ha pasado esto digo si es que te llamo porque es que yo estoy igual es que no sé por dónde digo es que estoy preocupada no sé qué actuar qué hacer y me dijo bueno pues que es que nos lo llevemos nosotros un fin de semana a ver qué tal se comporta con nosotros digo pues estoy pensando en lo contrario que os llevéis a Héctor y a ver qué tal se comporta sin estar con Héctor yo que sé yo que sé bueno por lo pronto el otro día os pedí consejo por Instagram sobre libritos que le puedo leer a Oscar porque es que me pide libros muy de mayor o sea me pide libros rollo Wally pero es que encuentra Wally muchas veces antes que yo me pide mira este libro este libro le flipa me podéis explicar ah no este no espera este me podéis explicar qué le puede gustar de este libro me hace un rollo patatero pues le flipa me encanta los animales del mundo que es véase de mi primo de primero a o sea heredado bueno pues resulta que me dice mamá España es donde está el conejo que tiene tres años chicas que es que vamos a ver y entonces luego ahora abre esto se está empezando a aprender los nombres vale pero el Rebeco o sea que es que los nombres no me los sé ni yo y luego aquí viene una historieta entonces dice en invierno se vuelve gris pues le tengo que leer todo esto el turón de la estepa donde está el tigre en Asia ya él te dice que el tigre está en Asia pero es que así están os podéis creer que le guste este libro que es que es un rollo mirad la iguana no sé qué cambia de color porque no sé cuánto es así este libro es un poco rollo y luego Wally que tengo yo cuatro de Wally tres o cuatro de Wally y en cuenta a Wally el tío así que me voy a ir a comprarle un libro que yo creo que voy a tirar por el de la cebra Camila o algo así que creo que cuenta una historia muy tal y luego hay otro que es el del monstruo rosa que voy a echarle un vistazo porque tampoco quiero que sea muy rollo el monstruo de colores pero a ver si así puede gestionar un poquitín lo del rollo de las emociones es que el monstruo de colores se lo sabe en memoria se lo sabe en los diálogos o sea yo le digo la alegría y te dice él es contagiosa brilla como las estrellas parpadea como las estrellas y brilla como el no sé cuánto si todo se lo sabe entero así que voy a comprarle un libro a ver qué hacemos y luego os lo enseño un ratito a ver qué opináis vosotras muchas veces no os lo enseño porque es que se crispa y no le gusta salir y luego hay otras veces que de repente me dice mamá grábame mamá grábame o a lo mejor dice mamá hazme una foto y entonces pues ahí aprovecho y se la hago pero hay otras veces que como está así cruzado pues no le gusta salir a ver si luego os lo enseño un ratito a ver qué pensáis vosotras voy a comprarle un libro anda que yo no sé cómo lo hago pero siempre voy tarde os he dicho antes que me iba a comprar el libro bueno pues le he comprado un libro a Oscar que se llama a qué sabe la luna que me lo habéis recomendado un montón vale pues ahora le hemos recogido el cole ahí va mi colegui y yo ay perdona ese sí es el del cumple eh piruleto hola piruleto piruleto mirad lo que ha traído venga dice tal 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 dice comenzamos con el préstamo de libros para fomentar la animación a la lectura los niños se llevarán el cuento a casa el viernes y lo traerán al cole el lunes debéis lo forrar cuando ya tal 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 dice debéis leer el cuento a vuestro hijo y trabajarlo un poco con ellos así mismo fomentar en ellos el valor y el cuidado de los libros y voy yo y le compro un libro hace tres horas le he comprado un libro de verdad o sea es que siempre voy tarde a todos los lados no te rías yo estaba emocionada mira Sebas le he cogido este a qué sabe la luna oye que me ha costado 17 es el mismo libro o no me ha costado 17 euros todo sea que mañana venga con el de a qué sabe la luna y yo me voy a gastar el dinero tonta se llama aquí pirata el pirata de la pata de pata no calla el pirata de la pata de pata el pirata de la pata de pata bueno pues lo leeremos este fin de semana me dice lo perfecto ya está muy bien oye que buen día haces ah se va cogemelo cogemelo que no me dan las manos toma coge tú pero que tiempo es esto que buen día hace que no lo hago queriendo venga vamos venga vamos hola hola y el Oscar por aquí hola hola oye a mí eso me parece bien que hayas recibido tu primer regalo de cumpleaños cuando todavía no tienes los 40 no me parece bien y otro que voy a descambiar y al loro lo que me ha hecho Nuria me dice donde está el pantalón que me ha sabés cambiar porque me ha venido a ver a su tío y demás y le digo y hoy se me ha olvidado me dice anda tal voy a dejar el carro y veo que está ahí la bolsa con mi pantalón y da o sea que voy a cumplir 40 años que no se cumplen todos los días y me estás machacando psicológicamente sabéis que me lo hizo el otro día él con el móvil ¿no? y me lo apagó me lo apagó es que lo va dejando por todo y de repente miré en el teléfono o sea en el reloj y dije mi móvil y entré otra vez en la óptica y digo Sebas tal me dice ¿qué? digo ¿qué? me voy a tomar yo la revancha me apagó el móvil incluso para que me pensara que me pensara que me lo habían robado cualquier cosa aquí el amigo así que donde las dan las toman a todo esto Sebas que yo les he estado contando antes que me tiene preocupada Oscar con todo el rollo este del comportamiento y de tal y les he contado lo que tenía para la profe el otro día y el profe en inglés y eso está como un poco hoy por ejemplo está perfecto y de hecho me lo ha dicho la profe me dice la profe que estaba perfecto pero chicos estos días que ese comportamiento que tienes un poco yo creo no sé es sufrir no sé tú qué crees qué puede ser yo creo que se debe de juntar que es un niño así con unas capacidades un poco distintas y el rollo de Héctor es muy demandante sí pero tú también eras así sí yo de pequeño era así o sea yo soy una persona un niño muy demandante y Sebas de pequeño dice su madre que también tenía un montón de agresividad que es lo que le está saliendo a Oscar y es lo que a mí yo quiero cortar es lo que me da miedo el que vaya más el tema este vamos a ir analizando a ver Héctor ¿quién gana? yo ¿quién gana? yo ¿quién es el campeón? a ver corre corre para arriba que te veas claro pero es que se hace ¿quién ha ganado? hola otra más venga llevamos tres cuartos de hora subiendo en subiendo en escalera mecánica vamos vamos tío guapo ¿quién te ha dado esos monopacines? el tío José otro otro fuerte y ahora Héctor beso te he dado un monopacín para que no llores muy bien Oscar muy bien un 10 te ha roto ah por hablar te está portando de vicio mira esto me está pasando como con el libro o sea voy me voy a comprar un libro por bocazas porque digo venga va voy a comprarle un libro que lo pedí el otro día que tal que cual y me trae un libro del cole pues voy por hablar vamos un 10 o sea estoy alucinando porque es que estos besos que ahora les hemos dicho que se den en el ascensor ha sido una somanta de besos que se han pegado porque sí para pintura de cara pero no vamos a comprar eso cariño pero no vamos a pintar la cara cariño en casa tenemos en casa tenemos la pintamos luego en casa hoy Oscar quiere comprar de todo si un estuvo nada cosa baratita sabes lo que viene siendo vamos a comprar dos que sí que te quieres sentar ahí con Héctor así no y que quieres vas a hacer daño en la pierna cariño pero yo me quiero sentar pero te quieres no esto va a hacer esto no Héctor es pequeño yo soy mayor sí oye a ver vamos a ver a papá no por ahí no ahí no está ahí está ahí en ese está en ese en ese a ver por ahí venga agáchate mírale a ver dónde está ¡oh! ¡ole! ¡qué bueno! este te hace tipín no me gusta el tapatilla sí es verdad el otro está más chulo oye pues ese no está mal también en grisecito yo le voy a ver si porque me cojo el otro negro y nada ahí está está bien eso ¿te gusta este o no? a mí me gusta ese y me gusta el negro el primero por cierto una cosita que tengo que deciros habéis notado en el último vídeo que llevaba una muñequera que se ha venido arriba se ha venido arriba con el otro temer que no puede pasar de cero deporte a cien y claro lo que tiene bueno que es muy bien mira 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 ya empezamos con la vida de judo a ver mírale ¡papa! llámale ¡papa! ¡papa! ¿pero qué es esto? pero vamos a ver vamos a ver chavales soy una principiante el otro día me voy de rebajas y me compré una camiseta de rebajas porque el resto era de temporada aquí mi primo ha cambiado un pantalón que le regalaron el otro día a sus padres y de un pantalón se ha comprado dos soy un profesional de esto ¡polina! mitad de precio los dos mitad de precio los ha pillado y justo utilizaba la L oye pues la L ahí clavadita en otra marca o la L también clavadita miradme miradme 24 horas sin mi papá yo estoy practicando hijos vamos por aquí está nervioso está nervioso porque ¡uy! que no se ve nada ahora está nervioso porque vamos a llegar a 60.000 y tiene que hacer un 24 horas siendo padre toma va a ser más duro de los tíos ah pues no te te cae en la cabeza pero apunta va así va yo lo puedo poner así tampoco este niño pero no fuera y me está grabando encima no sé porque te das en la cabeza porque te has dado a ver vamos a cerrar el blog de la mejor de las maneras vean lo que acabo de hacer ¿eh? ¿qué me contáis? ¿qué pinta tiene esto? hombre por favor o sea que he tardado he tardado a las 9 y media y a las 9 y 10 o por ahí Oscar Héctor ya estaba dormido media hora he tardado en hacer esta pizza ¿eh? no me digáis mira el Sebas que se está arreglamiendo está ahí de donde es que has tirado todo el pisto pero es de esa de tarra de ellas no oye que la he hecho yo que es la que no que es la masa esta de cereales del Mercadona que yo compro mira si es que es inigualable ¿no? sí champiñones pimiento rojo cebolla pavito tope de queso bueno como como Héctor se ha dormido os vamos a despedir con nuestro cuarto hijo o tercer hijo bueno que si os ha gustado la pizza dadle un like la pizza está buenísima no sé que tenéis que dar un like suscribiros y darle a la campanita y el próximo día que nos veamos aquí mi amigo tiene 4.0 40 años ¿qué le tendré yo preparado? 40 años 4.0 adiós 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 I just want you, I just need you, I don't know what it is you do. I just want you, I just need you, I don't know what it is you do.